Buenos días a todos los colegas presentes que veo que son muchos y al público en general lo mío es simple y breve. Quería simplemente comentar a los colegas y al público en general que en charlas que he tenido reuniones con el grupo de médicos del servicio de ginecología en el Hospital de Agudo del Dr. Ramón Madariaga, se han manifestado el 100% de los médicos a favor de la vida. Se manifestaron todos como espectadores de conciencia, así que por nuestra parte simplemente eso quería brindarle y por eso mi presencia y disculpa por la demora. Gracias. La mano poderosa de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Queridos doctores, no le tengan miedo, no le tengan miedo. La vida siempre triunfa sobre la muerte, la vida siempre triunfó y la vida siempre va a triunfar. Así que andamos las dos vidas, defendemos las dos vidas y creemos que lo mejor viene para Argentina. Argentina tiene la capacidad de dar vida y de cuidar las dos vidas, así que todo miedo y todo temor lo sacamos afuera y vamos a avanzar. Que seamos pacifistas no significa que nos quedemos quietos. Que hagamos manifestaciones pacifistas no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Los médicos, los profesionales, el pueblo cristiano de la provincia y de la nación argentina nos hemos puesto de acuerdo y la Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo y piden algo al Padre, Él lo va a hacer. Así que ¡Viva la vida en el nombre del Señor Jesús!